Aquí ya lo tenemos. Jesús David, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están todos? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿A qué te estás dedicando? Bien, bien, gracias a Dios, a disfrutar de la familia y a seguir entrenando en casa. Es una particularidad, es que creo que todos van a salir con gorra por el tema del corte que no. Ah, sí, sí, eso sí. Si peluquear es jodido, salí sin gorra. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo afrontaste este periodo de cuarentena? Bien, bien, gracias a Dios, disfrutándolo. Sé que es nuevo para todos y aprovechando este espacio para disfrutar con la familia, reflexionar de la vida, eso es importante. ¿Cómo está la familia Giancali? Una familia que es bastante grande la que usted tiene. Bien, bien, estaba pensando que iba a ir, pero lastimosamente no de fútbol, pero gracias a Dios todo está muy bien, todo está tranquilo y eso es lo importante. Muy activo en redes sociales, cumpliendo a todos los retos a los que lo han llamado, inclusive por ahí lo vi comiéndose un huevo crudo. Sí, sí, eso es lo que el desparche ahora es lo que la gente está poniendo para que pase esto rápido, para cambiar el pensamiento, como para darle otro aire a la vida. Entonces, sí, uno ahí se motiva a copiar los retos que la gente le manda a uno. Eso es el tema de los entrenamientos, ¿cómo le han parecido todo el plan que tiene preparado el cuerpo técnico para ustedes, para que no pierdan el ritmo y la forma? No, pues gracias a Dios tengo un cuerpo técnico, una directiva muy atenta, los trabajos muy buenos, gracias a Dios se han conseguido cosas para poder trabajar en la casa y eso es lo importante, se han conseguido buenos materiales y eso le ayuda a uno a no perder tanto el ritmo. Por ahí le están diciendo hermoso, es de Mosquera, el popular Chirra. Ah, ese es él, ese es él. Y ahora sí, no pueden ver un negro activo en la red porque se activan ellos. Esos ya son más de 100 partidos con el equipo y entonces a mí más hay entrega y hay profesionalismo. Sí, sí, gracias a Dios, a la oportunidad que se me brinda en esta institución. Siempre trato de dar lo mejor, siempre trato de dar lo que más pueda, de aportar en donde más me necesite. Soy un agradecido con Dios, con la vida, con esta institución por darme la oportunidad de cumplir un logro maravilloso, que son 100 partidos. Eso lo llena a uno de mucha motivación, de muchas ganas de seguir consiguiendo cosas maravillosas en esta institución. Jesús, hay un tema ahí, es la intimidad del camerino y todo lo que ustedes viven y lo que conviven en el día a día. Eso es lo que más extraña en estos momentos, que no pueden estar juntos, concentraciones, tantos entrenamientos, todas esas sesiones que comparten. Sí, sí, claro, uno ya se acostumbra a todos los días ver los compañeros, ver los profes, la reconcha, eso uno lo extraña, el fútbol, a la hinchada, uno gana el atanasio, estos días son los más duros por eso, porque uno se ha perdido la chispita que uno siente cada partido. Entonces, sí, es difícil, pero pues lo hemos tomado de la mejor manera para el bienestar de todos nosotros, ¿no? El tema de la alimentación, ¿cómo lo vienen manejando? La nutricionista está pendiente porque ahora que uno está en la casa, genera mucha ansiedad comer. ¿Cómo se maneja ese tema? Ah, sí, esa es la que está más tiga, que todo, siempre está atenta, mandando las indicaciones, tratando de cuidarnos desde la casa de ella, mandando unos mensajes a toda hora, qué comer, qué no comer, y eso ha sido importante para, creo que para todos, en lo personal ha sido muy bueno. Chucho, ¿a usted le gusta el zapote? Cuéntenos la historia. Sí, no, sí, demasiado, eso desde pequeño siempre ha sido una de las frutas preferidas mías. ¿Y cómo fue ese tema, que alguna vez le tocaba almorzar zapote porque no había más literal? Ah, no, son cosas de la vida, sacrificios que a uno le corresponde hacerlo para buscar los sueños de uno. Eso fue en la ciudad de Pereira, cuando tuve la oportunidad de jugar en una escuela que se llama La Cantera, de la ciudad de Pereira. El señor muy amable, un equipo que, pese a que no tiene la mayor de la ayuda, un equipo que lo maneja él solo, siempre está ahí tratando de tener jugadores de la ciudad que no sean de Pereira, tanto de Tumaco, como mi persona que era de Cali, como de muchas ciudades más. El señor siempre rompe el pecho por tratar de ayudar. Tuve la oportunidad de estar ahí, un día le dificultó llevar la comida, y estábamos viviendo en una finca, entonces solo estaba el palo de zapote, y el palo para poder bajarlo, entonces no había otra opción que bajar zapote y comer hasta aguantar, que el señor trajera la comida. Pero fue una bonita experiencia y eso le queda uno para toda la vida. Eso le va a ser tres preguntas. ¿Quién es el más canzón del grupo? El más canzón, no, eso hay mucho, pero el más de todo, el que la gente no aguanta es caiseo. Ese sí, no, ese sí, no, mejor dicho, no lo aguanta nadie. Después está por ahí los juveniles como Chirra, como Tehueque, tampoco lo aguanta nadie. ¿Quién es el más serio? El más serio, pues, creo que Ricaute, ese es un señor, tiene un recoche y todo, pero cuando es de manejar la cosa serio, es el que pone la corbata. La última, ¿quién es el que más baila? El que más baila, no, porque ahí la mayoría son malos para bailar. No, mentira, no, el que más baila ahí está Díaz Delgado, ese baila bastante. Está Chirra también baila bastante y Arregui, Arregui también baila demasiado. Ahorita vamos a hablar con Arregui para que nos confirme esa teoría. Jesús, venía el equipo con buen ritmo, con muchos partidos acumulados. Dentro de lo malo también fue bueno parar para por ahí regular un poco las cartas. Ah, sí, veníamos con muchos partidos encima y necesitábamos un descanso, pero no era tan largo. Pero bueno, también sirve para aprovechar, para seguir trabajando con los profes, en lo que veníamos cometiendo errores, ahora con lo que veníamos haciendo la cosa bien, también se ha hablado, entonces también va a ser importante estar atento, seguir atento a las indicaciones del profe para cuando renueve el torneo, estar con todos los conceptos claros. Ya tuviste la oportunidad y la sensación de quedar campeón con el equipo, eso no se explica con palabras la felicidad que se siente ahí entre la cancha. Sí, sí, eso creo que gracias a Dios, creo que soy un afortunado por Dios, por la vida. Creo que muchos en el fútbol no tienen el privilegio de quedar campeón con una hinchada, con un poco grande como el Medellín, entonces creo que eso está marcado en mi vida y va a quedar marcado para toda la vida. Jesús, agradeciéndote por este espacio, por compartir un rato con nosotros, con los hinchas. En este momento toca afrontar este periodo y esperemos que pronto nos volvamos a ver dentro de la cancha, que es donde más les gusta estar a ustedes. Sí, igualmente agradecerte por la invitación, somos agradecidos con la hinchada, con la institución por siempre estar ahí pendiente, por siempre estar apoyando en todo momento. Mandarle un gran saludo, mandarle muchas bendiciones, que espero que todo esté muy bien, que se cuide, que con la ayuda de Dios muy pronto esto va a pasar. Sé cómo la va con Andrés cada vez. Ah, no, ese es el mejor, el loco, el loco es el mejor. Ese es un personaje serio. Vamos a tratar de hacer contacto con él para seguir hablando con ustedes. Un abrazo Jesús y que tenga una feliz noche. Bueno, igualmente muchas bendiciones, espero que cuide todo y disfruten al loco, que ese es el mejor. Dios los bendiga. Gracias.